350 frases en inglés pronunciadas con diferentes acentos que te ayudarán a dominar este idioma. Escucha esto durante 10 minutos por las próximas 3 semanas para ayudarte en tu meta de aprender inglés en este 2022. Lo odio. Envíame un mensaje. Envíame un mensaje. ¿Fumas? ¿Fumas? Tengo trabajo que hacer. Tengo trabajo que hacer. Veré lo que puedo hacer. I will see what I can do. I will see what I can do. I will see. Son mis hijos. They are my children. They are my children. They are my children. ¿Puedo entrar? May I come in? May I come in? ¿Quién está contigo? Who is with you? Who is with you? Who is with you? Llámame. Call me. Call me. Call me. ¿Quién es ella? Who is she? Who is she? ¿Me crees? Do you believe me? Do you believe me? Do you believe me? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? What are you listening to? What are you listening to? Encontré el problema. I found the problem. I found the problem. I found the problem. Perdí mis llaves. I lost my keys. I lost my keys. I lost my keys. Eso es perfecto. That is perfect. That is perfect. That is perfect. ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuándo llega el avión? When does the plane arrive? When does the plane arrive? When does the plane arrive? ¿Tienes una casa hermosa? You have a beautiful house. You have a beautiful house. You have a beautiful house. Estaba pensando lo mismo. I was just thinking the same thing. I was just thinking the same thing. I was just thinking the same thing. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Me encanta la vida. Me encanta la vida. Me encanta la vida. Me encanta la vida. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo aprendes? Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Están todos bien? 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 ¿Algo está mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podemos hacer esto. We can do this We can do this Es terrible It is terrible It is terrible It is terrible Es buena información It is good information It is good information It is good information ¿Dónde puedo pagar? Where can I pay? Where can I pay? Quédate con el cambio Keep the change Keep the change Keep the change ¿Qué me estás enviando? What are you sending me? What are you sending me? What are you sending me? Encontré el problema I found the problem I found the problem Llegaré tarde I will arrive late Creo que no I don't think so I don't think so I don't think so Creo que sí I think so I think so I think so ¿Vas a venir? Are you coming? Are you coming? Are you coming? ¿Usted toma? Do you drink? Do you drink? Do you drink? ¿Te gusta bailar? Do you like dancing? Do you like dancing? Do you like dancing? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Quisiera ir de compras Quiero quedarme aquí Quiero quedarme aquí Tengo un hermano. Salgamos o vamos a salir. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Quiero comer pizza. Quiero comer pizza. Estoy en el aeropuerto. Estoy en el aeropuerto. Tengo un regalo para ti. Tengo un regalo para ti. Escucha esta canción. Escucha esta canción. Va a empezar. Va a empezar. Va a empezar. Mientras que la pronunciación norteamericana lo pronuncia water. Haciendo que la T suene como R, los británicos pronuncian wata. ¿A quién le toca ahora o de quién es el turno? ¿Qué es el turno? ¿Qué es el turno? ¿Qué es el turno? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Comencemos. Comencemos. Let's begin. Let's begin. Let's begin. Prueba esto. Try this. Try this. Try this. Se ve delicioso. It looks delicious. It looks delicious. It looks delicious. Esto está rico. This tastes good. This tastes good. This tastes good. ¿Me perdonas? Do you forgive me? Do you forgive me? Do you forgive me? Ella está hablando. She's talking. She's talking. She's talking. ¿Quién te dijo eso? Who told you that? Who told you that? Who told you that? Ellos son mis hijos o estos son mis hijos. They are my children. They are my children. They are my children. Vivo con mis padres. I live with my parents. I live with my parents. I live with my parents. ¿Cómo uso esto? How do I use this? How do I use this? How do I use this? ¿Dónde nos podemos ver? O ¿Dónde podemos quedar? Where can we meet? Where can we meet? Where can we meet? ¿Dónde? Where? 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 ¿Dónde? ¿Puedo escuchar la diferencia? Where? 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 Veamos la palabra what. O qué. What? 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 Es tarde para mí. It is late for me. 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 I want to sell it. I want to sell it. I want to sell it. Tengo algo que decir. I have something to say. I have something to say. I have something to say. Estoy en camino o voy de camino. I'm on the way. I'm on the way. I am on the way. Me gustas. I like you. I like you. I like you. ¿Puedes creerlo? Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? No quiero hacerlo. I don't want to do it. I don't want to do it. I don't want to do it. ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? What do you do? ¿Terminaste? Are you finished? Are you finished? Are you finished? ¿Me entiendes? Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? ¿Qué te parece o qué piensas al respecto? What do you think of it? What do you think of it? What do you think of it? ¿Es verdad? Is it true? Is it true? Is it true? No te preocupes. 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 Una vez más. One more time. One more time. One more time. Estoy esperando. I'm waiting. I am waiting. I am waiting. Asegúrate de decirme. Make sure to tell me. Make sure to tell me. Make sure to tell me. Me gusta tu camisa. I like your shirt. I like your shirt. I like your shirt. Casi es Navidad. It's almost Christmas. It is almost Christmas. It's almost Christmas. ¿Sabes lo que es? Do you know what it is? Do you know what it is? Do you know what it is? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Me gusta este lugar. I like this place. I like this place. I like this place. Es interesante. It is interesting. It is interesting. It is interesting. ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? What did you do today? What did you do today? Son mis padres. They are my parents. They are my parents. They are my parents. It is very helpful. It is very helpful. It is very helpful. It is very helpful. Limpia tu cuarto. Clean your room. Clean your room. Clean your room. ¿Puedo probármelo? Can I try it on? Can I try it on? Can I try it on? Oh, ¿pensaste que me había ido? Did you think I left? Did you think I left? Did you think I left? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? Me duele la cabeza. ¿Dónde está tu mamá? Me duele la cabeza. My head hurts. Me siento mejor. I feel better. I feel better. I feel better. Tuve un sueño. I had a dream. I had a dream. I had a dream. Estaba pensando en ti. I was thinking of you. I was thinking of you. I was thinking of you. Gracias por la comida. Thanks for the food. Thanks for the food. Thanks for the food. ¿Recibiste mi mensaje? Did you receive my message? Did you receive my message? Did you receive my message? Veámonos allí. Let's meet there. Let's meet there. ¿Dónde está el baño? Where is the restroom? Where's the restroom? Where's the restroom? No sé dónde está. I don't know where it is. I don't know where it is. I don't know where it is. I need water. I need water. ¿Cómo te gusta? How did you like it? How did you like it? How did you like it? ¿Cuántos idiomas hablas? How many languages do you speak? How many languages do you speak? How many languages do you speak? Es la verdad. It is the truth. It is the truth. It is the truth. No deberías fumar. You shouldn't smoke. You shouldn't smoke. You shouldn't smoke. Gracias por invitarme a tu casa. Thanks for inviting me to your home. Thanks for inviting me to your home. Thanks for inviting me to your home. Sabe muy bien. This tastes good. This tastes good. This tastes good. ¿Cómo lo sabes? How do you know it? How do you know it? How do you know it? ¿A quién apoyas? Who do you support? Who do you support? Who do you support? Es tu culpa. It is your fault. It is your fault. It is your fault. It is your fault. ¿Te gustó? Did you like it? Did you like it? Did you like it? Escúchame. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Eso no es correcto o eso no está bien. That's not right. That's not right. That's not right. ¿Pagaste la cuenta? Did you pay the bill? Did you pay the bill? Did you pay the bill? Ella tiene razón. She's right. She's right. She's right. Eres mi mejor amigo. You are my best friend. You are my best friend. You are my best friend. ¿Qué vas a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? ¿Qué estás comprando? What are you buying? What are you buying? What are you buying? A él le gusta tomar leche. He likes to drink milk. He likes to drink milk. He likes to drink milk. Estoy bromeando. I am kidding. I am kidding. I am kidding. Somos como una familia. We are like a family. We are like a family. We are like a family. Esto no se trata de ti. This isn't about you. This isn't about you. This isn't about you. El coche no está funcionando. The car is not working. The car is not working. The car is not working. Acabo de llegar. I just arrived. I just arrived. I just arrived. Eso me rompe el corazón. That breaks my heart. That breaks my heart. That breaks my heart. ¿Adivina qué? Como cuando estás a punto de decirle algo a alguien. ¿Adivina qué? Guess what? Guess what? Guess what? No me golpees. ¿Qué es? Don't hit me. Don't hit me. Don't hit me. Estás equivocado. You are wrong. You are wrong. You are wrong. Ponte la camisa. Put your shirt on. Put your shirt on. Put your shirt on. ¿Tienes una pregunta? Do you have a question? Do you have a question? Do you have a question? No puedo esperar. I cannot wait. I cannot wait. I cannot wait. ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien? Did you sleep well? Did you sleep well? Did you sleep well? ¿Sabes qué significa esto? Do you know what this means? Do you know what this means? Do you know what this means? Estoy en una situación difícil. I am in a difficult situation. I am in a difficult situation. I am in a difficult situation. ¿Puedes lavar los platos? ¿Puedes lavar los platos? ¿Puedes lavar los platos? ¿Puedes lavar los platos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuál quieres o cuál te gustaría? ¿Cuál es el que quieres? Está casi listo. Está casi listo. No te creo. No te crees. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Tengo un examen después o tengo un examen más tarde? Tengo un examen después. Tengo un examen después. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Ya me puedes manejar? ¿Puedes andar? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes andar? ¿Pueden andar? ¿Puedes andar? Está genial. ¡Eso es genial! ¡Te gustará! ¡Te gustará! ¡Te gustará! ¡Gracias por invitarme a tu casa! ¡Gracias por invitarme a tu casa! Puede ver como la pronunciación de la T es más marcada en la pronunciación inglesa de la frase. Veámoslo nuevamente. ¡Gracias por invitarme a tu casa! ¡Gracias por invitarme a tu casa! ¡Gracias por invitarme a tu casa! En el caso de la pronunciación estadounidense. Y ¡Gracias por invitarme a tu casa! En el caso de la pronunciación inglesa. ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡Gracias por invitarme a tu casa! ¡Bien de nada! ¡Donde están las llaves! 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 ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? Me asustaste. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi cosas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo sed. Estoy fijo. Estoy fijo. Necesito agua. Puedo ver la diferencia en estas pronunciaciones. Miren cómo pronuncian la palabra agua o water. Necesito agua. Necesito agua. Necesito agua. Necesito agua. Mientras que la pronunciación norteamericana lo pronuncia water, haciendo que la T suene como R, los británicos pronuncian water. ¿A quién le toca ahora? ¿O de quién es el turno? ¿Cuál es el turno? ¿Cuál es el turno? ¿Cuál es el turno? ¿Cuál es el turno? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Comencemos. 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 ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Ella está hablando. ¿Quién te dijo eso? Ellos son mis hijos, o estos son mis hijos. Vivo con mis padres. ¿Cómo uso esto? ¿Dónde nos podemos ver, o dónde podemos quedar? ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Puedo escuchar la diferencia? ¿Dónde? ¿Dónde? Veamos la palabra WHAT o QUÉ. ¿Qué? 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 Es tarde para mí. It is late for me. 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 Tengo algo que decir Estoy en camino o voy de camino Estoy en camino Estoy en camino Me gustas Me gusta ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? No quiero hacerlo No quiero hacerlo No quiero hacerlo ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Terminaste? ¿Estás terminado? ¿Estás terminado? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué te parece o qué piensas al respecto? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas al respecto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿No te preocupes? No te preocupes. No te preocupes. Disculpa, ¿qué has dicho? ¿O qué dijiste? ¿Excuse me, what did you say? ¿Excuse me, what did you say? ¿Excuse me, what did you say?